En efecto, me encuentro en carretera que lleva hacia Teucigalpa, aquí en el sector ya entrando a Chilapa. Solo antes tenía el invitado también por parte de los productores de leche, porque ya eso de las 7 de la mañana estarán tomándose esta carretera principal que lleva hacia la capital. Me encuentro con Gustavo Rosa Barahona, que es el presidente de los ganaderos acá en el municipio de Catacamas. Así puntualmente, ingeniero, ¿a qué hora se estarán ustedes tomándose esta calle principal o esta carretera principal? Bueno, gracias Iván. Un saludo a la teleaudiencia de todo el país. Saludar a Carolina, a Ariel, a don Eduardo, que siempre nos da estos espacios para nosotros poder hacer estas acciones y esta lucha. Bueno, a partir de las 7 de la mañana vamos a tomarnos la carretera. Lastimosamente, pues, tenemos que acudir a este tipo de acciones, pero no nos ha quedado otra alternativa, porque nosotros estamos listos para negociar con los representantes de las plantas. Ellos aún no presentan propuestas. Mandaron un comunicado ahí que no van a recibir productos. Estamos monitoreando, pero queremos decir también que sí están recibiendo productos, algunas plantas. Buscan la forma cómo procesar este producto en algunas casas particulares y luego pueden ingresarlos a sus plantas. Ahora bien, ingeniero, ¿hasta qué hora van a estar ustedes con esta toma de carga? Bueno, lo hemos estado haciendo hasta las 4 de la tarde. Pero bueno, estamos ahí en comunicación con todo el departamento y otros departamentos que nos han sumado también a esta lucha. Y bueno, nosotros seguimos con lo planificado porque, repito, estamos listos nosotros para sentarnos a la mesa a negociar a espera, pues, de la propuesta por parte de los representantes de las plantas procesadoras. Gracias, ingeniero. Don Eduardo, licenciado Ariela, me muevo por acá porque también me pidieron este tema en cuanto a las gasolineras de esta ciudad de Catacamas. Como ven ustedes, se encuentra cerrado. No hay combustible en esta ni en aproximadamente 5 gasolineras aquí en la ciudad de Catacamas. Ayer solo quedaba en una y no se sabe todavía para a qué hora se estarán trayendo o llegarán los contenedores o más bien las pipas de combustibles hasta este sector del municipio de Catacamas. Mi amigo, muy buenos días. ¿Se quedaron sin combustible ya? No hay nada, nada, nada. ¿A qué hora se les acabó a ustedes? A las 5 de la tarde de ayer. ¿Qué les han dicho? ¿A qué les extraen? Hasta ahorita no sabemos nada. No sabemos absolutamente nada. Nada, nada. ¿Y llevan un montón de...? No han llegado bastante, pero nada. Bueno, por acá rapidito. ¿Viene por el combustible, amigo? A ver si hay. ¿Hay combustible? Ah, pues, allá vamos a tener que parquear esta unidad del tren de aseo porque nosotros cómo vamos a hacer para trabajar en combustible. ¿Ustedes son de tren de aseo de aquí de la municipalidad de Catacamas? Sí, claro. Trabajamos con Sermucat, pero andamos buscando combustible porque no hay de otra. Esta es la situación, don Eduardo. Licenciada Carolina, licenciada Ariela Cáceres. Esta es la situación sin combustible. Se van a parar también los trenes de aseo acá en este municipio de Catacamas. Retorno con ustedes a los principales estudios. Bueno, el extenso departamento de Olancho, dos temas, nos ha informado con la seriedad que caracteriza al periodismo de HCH y de Iván Moncada allá en Catacamas, en Olancho. Uno, lo demostró, no hay combustible ya en estaciones de gasolinería. Lo ha demostrado Iván Moncada preguntándole al bombero. Al bombero, en Colón, apareció Oscar López detrás de la estación gasolinera que está cerrada porque ya no tienen para vender combustible. Preocupación. Y nos confirmó que a partir de las 7 de la mañana se toman la carretera. ¿Quién era él? ¿Él era procesador o productor de leche? Creo que es productor. ¿Productor de leche? O sea, el dueño de vacas, el amigo es dueño de vacas. Y dijo que van a tomarse la carretera a partir de las 7 de la mañana. O sea, que le podrían llamar a él todavía para hablar con ellos y que no haya esa toma allá en la carretera de Olancho, que también es importante. Pero seguimos. Tenemos muchas noticias. Tenemos el Congreso. Tenemos un comunicado del Ministerio Público. Pero queremos salir de este tema. Vámonos ahora hasta dónde. Carolina Lanza. Ya estuvimos en Comayagua, ya estuvimos en la salida de aquí de Tegucigalpa, estuvimos en Colón y en Olancho. ¿Ahora dónde vamos? Ahora nos vamos al sector de Puerto Cortés.